Siempre que te pregunto cómo voy con él, siempre te respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo me estoy esperando, y tú, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Besando en el tiempo, besando, besando, por lo que más tuvieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo me estoy esperando, y tú, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Besando en el tiempo, besando, besando. Besando en el tiempo, 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 besando en el tiempo. Y así pasan los días, y yo me estoy esperando, y tú, y tú contestando, quizás, quizás. ¡Suscríbete al canal!